Muy buenos días a mi querida audiencia que el día de hoy está con nosotros una vez más en un programa como de costumbre muy especial el día de hoy pues tenemos el gusto y el honor de recibir a nuestro querido amigo el senador Gustavo Madero Bienvenido Gustavo, esta es tu casa Se quedó congelada la imagen Ahí estamos, ahí estamos ¿Ahora sí? Sí señor Muy bien, te decía que te damos la bienvenida mi querido Gustavo a este programa que es tu casa, eres muy amable en estar con nosotros Al contrario, gracias por la invitación Raúl, felicidades por tu programa siempre muy permanente, muy profesional Muchas gracias Gustavo, bueno pues mira Mira, uno de los, en el tablero electoral de nuestro país se está dando por supuesto ahorita todo este proceso tanto de las corcholatas por parte de Morena que están ya a unos días de que se dé, se lleve a cabo la famosa encuesta que ha sido toda una, todo un cuestionamiento permanente y consistente y por supuesto pues conozcamos quién será el, como llaman ellos el coordinador de la defensa de los comités de la 4T Yo no sé qué regijos van a defender, pero bueno, está bueno Y por otro lado pues está el evento del FENTE Amplio que para el 3 de septiembre se llevará a cabo la consulta ciudadana previa a una encuesta que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 del mes de agosto Muy bien En todo este tablero no podemos dejar de percibir la ficha de Movimiento Ciudadano porque a final de cuentas Movimiento Ciudadano representa una parte a lo mejor no tan grande del porcentaje de votación a nivel nacional pero políticamente es un factor y creo que políticamente hay siempre que considerar todas las opciones y Movimiento Ciudadano entiéndase Dante Delgado ha venido manejando con mucha habilidad de que ellos ni con el PRI a la esquina y que no se suben al Titanic porque se va a hundir y este tipo de expresiones sin embargo hemos tenido conocimiento de que detrás de bambalinas hay otros argumentos otros intereses ¿tú qué información tienes de acuerdo a la cercanía con la que cuentas ahí con el senador Dante Delgado y con los amigos de Movimiento Ciudadano? Con mucho gusto mira yo creo que debemos de admitir Raúl que el escenario cambió radicalmente de dos meses para acá hace dos meses todo el mundo ya daba por descontado que Morena iba a retener la presidencia y la mayoría en la Cámara de los Diputados pero sucedieron dos cosas la marea rosa Raúl logró romper abrir a los partidos tradicionales del PRI y PRD para que aceptaran un proceso abierto a la participación ciudadana para definir quién iba a ser el abanderado o abanderada de la oposición eso eso cambió eso es nuevo tres meses hace tres meses Raúl los partidos estos que te platico descartaban esa posibilidad no la fue fue de último momento admitir un proceso inédito que llegó para quedarse Raúl y que ya va a cambiar de manera permanente en México cómo se van a designar las candidaturas a la presidencia si tú te recuerdas Raúl poquito antes de eso ya el PRI le había otorgado al PAN una concesión que a muchos sorprendió que fuera el PAN el que siglara quién iba a ser el candidato o la candidata a la presidencia entonces el PAN ya tenía en la bolsa la carta para designar a la candidatura qué difícil fue cambiar esto y que Marco Cortés admitiera aceptara un proceso en el que renunciaba a esa facultad a ese poder esa concesión que le había dado el propio Alito y que dijera vamos a entrar a un proceso inédito incierto y en construcción para definir una candidatura única de la oposición en la que se pueda registrar cualquiera y esa es una de las diferencias de Morena en el de Morena sólo el presidente palomeaba quien podía participar en el de el Frente Amplio cualquiera que lograra reunir 150 mil firmas pero no cualquier firma tenía que ser auténticas verificables que no pertenecieran a Morena ni al Verde ni al PT y que también estuvieran distribuidas Raúl en los estados por lo menos en 20 estados 17 17 perdón con no más de 20 mil votos en algún estado y mínimo mil votos y esto daba ciertos requisitos que cumplieron pues cuatro aspirantes y Enrique de la Madrid después de una auscultación de de Moscópica no quedó entre los tres finalistas que los que están ahorita entonces esto cambió radicalmente tres cosas Raúl cambió para todos y ahorita voy a entrar al tema de Movimiento Ciudadano le cambió a Dante delegado de Movimiento Ciudadano un diagnóstico y un posicionamiento que esa posición que tú dices la tenían tomada desde antes de que este cambio y ahorita la mantienen pero vamos a ver que sigue pero esta decisión no es posterior al cambio ha pasado algo importante en México que ya cambió el tablero el ánimo y la narrativa y le cambió a todo mundo se la cambió al presidente de la república se la cambió a Movimiento Ciudadano y se la cambió a la ciudadanía en general porque hoy como dice Xochitl la esperanza cambió de manos antes la esperanza estaba en el presidente Andrés Manuel y el Moreno ahorita la esperanza está en otro lado está queriendo germinar en este proyecto y ahorita Movimiento Ciudadano se confronta a esta nueva realidad y no lo hace de manera terza y unificada con posiciones de conflicto el propio gobernador Alfaro manifestó una posición muy diferente a la de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano básicamente hay que decirlo Raúl es Jalisco y Nuevo León y si el 50% que es Jalisco tiene una postura distinta a la de Nuevo León pues tiene Movimiento Ciudadano un dilema fuerte que procesar porque no va a querer quedar como el Esquirol ante los ciudadanos claro y es posible el diagnóstico inicial del que Dante planteó que iban solos era porque el Titanic que era el PRIAN iba a hundirse pero hoy la competitividad de este proyecto sobre todo con Xochitl velo en las encuestas de hoy pues ya es totalmente diferente ya hay una posibilidad dificilísima pero no imposible de ganar la presidencia y lo más importante es el Congreso ¿qué va a pasar con el Congreso? ya casi es más importante cómo va a quedar configurado el Congreso que quién va a ser el presidente o la presidenta de la República y eso ya cambió ya olvídate la mayoría calificada de Morena esa ya está fuera de discusión ya lo que estamos definiendo es si Morena puede llegar a tener o conservar una mayoría simple y esa está cambiando el ánimo falta el reto de los partidos que no se equivoquen el PAN PRI-PRD en engolocinarse y proponer perfiles tradicionales o de compromiso de sus compromisos de sus intereses si eso logran superarlo como superaron el reto de tener un proceso a la presidencia cerrado y abrirlo a la ciudadanía si eso lo repiten en las gubernaturas importantes que tenemos que le hace Veracruz Puebla Jalisco Nuevo León esas cuatro gubernaturas van a marcar son ocho van la Ciudad de México por cierto esas cinco pues explicarán la mayoría del Congreso Raúl entonces ahí se traslada ahora y Medante Delgado y Movimiento Ciudadano no están bien pertrechados en esas seis elecciones en Jalisco y en Nuevo León pues las las mantienen pero las van a apostar las van a poner sobre la mesa va a estar en riesgo sobre todo Jalisco este y yo no me creo eso de que Samuel sea candidato a la presidencia Raúl no es cierto es es bluff porque no tiene el Congreso el Congreso lo tiene la mayoría del PAN y el PRI el Congreso local y si él renunciara les deja libre a quien designen como su sustituto y es entregar la plaza entonces en realidad están amenazando con una pistola que no tiene pólvora es una pistola de salva este Samuel candidato a la presidencia tendría que pedir licencia al Congreso de Nuevo León de mayoría del PAN y del PRI y designarían ellos e inmediatamente se le acaba su base su soporte claro y quedará con el apoyo de Mariana que es muy potente y su figura pero sin la estructura y el poder del gobierno del Estado la nómina los presupuestos todo esto se le escurriría se le evaporaría entonces yo no creo en esa amenaza Raúl yo Gustavo Madero en lo personal ok creo Raúl que el problema se le trasladó al interior del Movimiento Ciudadano y tendrá que resolverlo y no va a ser fácil y creo yo Gustavo Madero que finalmente si es Xochitl después del 3 de septiembre la banderada del frente se intensificarán las posibilidades de que se logren entendimientos de acuerdos o Movimiento Ciudadano se va a escindir y a fracturar ok creo que la línea que has trazado y proyectado tiene todo el sentido común definitivamente porque ponerse a negociar por parte de Dante Delgado en este momento en el Frente Amplio por México ¿con quién? claro exacto vamos a esperar los tiempos de Dante pero no no hay no hay la seguridad que lo sea exactamente los tiempos de Dante ahorita no son los tiempos de Dante de tomar una decisión él él puede seguir en la posición que tomó previo al fenómeno previo al fenómeno doble de los partidos que se abren un proceso interno y previo al fenómeno previo al fenómeno de Xochitl estas dos cosas cambiaron el mundo y la decisión que anunció Dante de ir solo era previa hoy no tiene todavía ningún incentivo para modificar esa posibilidad esa decisión pero posterior al 3 de septiembre las cosas van a cambiar Dante dijo que ellos quisieran tener resuelto esto en noviembre los tiempos de Dante son distintos de movimientos que es que es la cuestión legal está bien está bien yo lo respeto pero entre septiembre y noviembre va a haber una serie de presiones de juegos y acomodos y es el momento muy importante de subirse al barco a tiempo y mejor construir algo juntos que retar a la ciudadanía yo creo que ahorita si Dante insistiera en mantenerse solo estaría haciendo una apuesta doble contra sencillo de que él tiene un pulso distinto al que yo siento con la ciudadanía yo siento la esperanza ciudadana no en movimiento ciudadano sino en el proyecto de Xochitl Galvez esa es la que yo estoy sintiendo como la auténtica como el elemento disruptivo y hoy son más importantes los perfiles de los candidatos que los partidos los partidos ahorita están quedando en un segundo plano están siendo este función de lo que la ciudadanía por primera vez mandate y el sentimiento y a quien le están dando los ciudadanos el voto de la esperanza no es a un partido ni siquiera al de Movimiento Ciudadano aunque Dante quisiera entenderlo así sino es una persona ni siquiera es al frente en sí mismo es a una persona esa es mi lectura Beatriz Paredes podrá pensar distinto y el propio Santiago podrá pensar distinto o Marco Cortés y Alito podrá pensar distinto y Zambrano y Dante también mi lectura es que los ciudadanos que normalmente son escépticos los que estaban ya muy desilusionados han encontrado una nueva beta de esperanza y es en una persona y se llama Xochitl Gárquez y ahí es donde Dante y Movimiento Ciudadano tendrán que reevaluar después del 3 de septiembre qué y cómo queda esta definición y qué y cómo permanece la estrategia que tomaron la sostienen hasta el final con el alto riesgo de volverse irrelevantes Movimiento Ciudadano en el 24 o de subirse a un barco y construir un proyecto más grande y te digo por qué irrelevantes porque yo creo que el proyecto va a ser dicotómico la decisión del 24 va a ser que continúe este proyecto de Morena o uno distinto y al final del día en México no tenemos la segunda vuelta entonces la gente va a hacer la segunda vuelta la va a hacer virtual y va a decir quién es el candidato que puede ganar y si yo creo en MC pero no quiero que sea Morena a la presidencia de la república estoy seguro que le darían su voto a la candidata Xochitl Gárquez si esto fuera aunque a lo mejor y en menor grado para alcaldías y diputaciones siguieran votando por Movimiento Ciudadano esos ya son otros escenarios totalmente otros escenarios y déjame reforzar lo que estás diciendo Gustavo como tú sabes el sábado pasado se celebró aquí en Monterrey el segundo foro yo estuve presente junto con poco más de 500 personas aproximadamente y una de las reflexiones que saqué al final no fue tanto lo que dijo Xochitl o Santiago o Beatriz no para mí fue esa 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 conjunción esa mezcla de PRI PAN PRD PRIistas PANistas PRDistas ciudadanos que hasta hasta hace escasamente unas semanas o meses no se podían juntar verdad como tú lo sabes digo es es una rivalidad ancestral y con muchas dificultades y muchos problemas pues ahí estábamos todos sentados en un ambiente debo decirte festivo pero no no tenso en un ambiente de crítica pero no de denostación de descalificación en un ambiente de observación pero no de ay tú eres del PRI me voy tú eres del PAN no me siento claro claro es más para tu información yo no habéis sentado en sillas del PRI cerquita de Alito sí 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 pues sí así es eso para mí fue la reflexión más grande porque hace escasamente bien lo dices tú unos meses esto no se pudiera haber imaginado y ahí está Raúl la necesidad de actualizar los escenarios los diagnósticos los criterios las categorías de lo que está pasando porque si tú te quedas con los diagnósticos categorías de hace tres meses vas a llegar a un lado muy distinto si no actualizas lo que está viviendo hoy en México los partidos políticos pasearon a un segundo nivel y hay tres nuevos jugadores la ciudadanía con un protagonismo que que no había tenido en los últimos tiempos el método es otro otro actor y Xochitl Galvez Xochitl Galvez como un outsider que entra de último momento porque ella iba para el gobierno de la Ciudad de México y los errores del presidente Andrés Manuel la presión de los ciudadanos y la fractura la frescura de ella su biografía cambiaron entonces estas tres cosas método Xochitl y la ciudadanía son los que están llevando el protagonismo los partidos son subsidiarios están ahí pero no son los que explican lo que está pasando ellos lo posibilitaron pero no lo explican fueron las variables externas estas método ciudadanía y Xochitl los que potenciaron una fórmula inédita y reesperanzadora yo le decía a un buen amigo hace hace unos dos días tres días máximo decía es que debemos entender que los ciudadanos no somos los invitados somos los anfitriones eres correctísimo somos los anfitriones de este evento ¿verdad? bueno muy bien con base a esta explicación hay una pregunta que no se puede evitar es obvia en caso de que Marcelo Ebrard rompa con él con Morena que yo tengo mis dudas pero es un posible escenario ¿tú crees que Dante lo apapacharía lo recogería como para impulsarlo o ¿dónde crees que quede la ficha de Marcelo Ebrard en el tablero? yo siento pena porque Marcelo está creyendo que puede ganar la encuesta la nominación por parte de Morena me temo que ese es un 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 ilusión es un engaño pero él quiso creer que era posible y no pienso yo que Marcelo vaya a romper Raúl este nunca ha roto y él es muy institucional no va a romper él va a querer mejor consolidar lo que tiene pero no no romper porque lo otro sería todo o nada y lo más probable es que fuera nada este porque ganar la presidencia con una plataforma como movimiento ciudadano pues no es imposible sería nada más para alterar los nominos de los otros dos que a quien le quitas más y a quien le sumas más a Morena le quitas más o le quitas más al frente amplio pero no para ganar eso está fuera de la de la ecuación y en ese sentido yo estoy convencidísimo y podría hacer apuestas de que Marcelo no va a romper con Morena ok muy bien nos queda evidentemente la última ficha no no la última una ficha importante en el tablero que tiene nombre y cara que se llama Santiago Crill Santiago Crill evidentemente está jugando un papel importante en este momento quizás no porque pueda llegar a ser el aspirante ganador el 3 de septiembre pero si puede ser un un factor de división de los panistas inclinando su voto o dividiendo su voto a favor de Xochitl o en contra de Xochitl ¿tú crees que este escenario es cierto o es ficticio? mira yo creo que Santiago ha hecho una gran labor en este proceso ha destacado ha crecido pero Santiago también es un demócrata y él sabe y en esto está no por una visión personal individual o un interés personal sino por un proyecto más amplio y él no va a arriesgar el proyecto más amplio nunca por una posibilidad de una ventaja personal yo conozco a Santiago lo he hablado y estoy seguro de que nunca lo va a arriesgar no es el momento todavía Raúl esta discusión es más cercana faltan foros faltan llegar a las últimas en la democracia entre más se acerca la fecha la presión se vuelve exponencial es como un volcán y es cuando suceden más cosas las cosas en las elecciones no suceden con mucha anticipación porque pierden eficacia lo que vaya a hacer Santiago lo va a hacer más próximo al 3 de septiembre que al momento de dos semanas antes yo creo que todavía falta tiempo y falta definiciones y un para qué y por qué no se hace en balde no son saltos al vacío y yo creo que se puede construir mucho una dupla Santiago Xochitl si hacen acuerdos y entendimientos de futuro no le tengo miedo hay mucha gente preocupada de que se va a dividir el pan oye que Alito es muy camijo y va a movilizar a mucha gente para que gane Beatriz no yo más bien creo que Alito lo que quiere es tener mucha fuerza para poner contra las cuerdas al pan y sacarle concesiones que no tiene como la candidatura a la Ciudad de México Raúl yo creo que ese sería lo que Alito está de fondo este queriendo tener inflar mucho a una contendiente para para negociar con fichas más pesadas posiciones del 24 que ahorita no tiene porque la posición en el acuerdo del pan el PRI y el PRD es que el PRI puso candidatos PRIistas en el Estado de México en Coahuila pero que el PAN pondría candidato en la Ciudad de México y eso es lo que yo creo que está en el fondo este la posibilidad de tener hacer que crezca mucho Beatriz y decir bueno pues que no quede para la presidencia pero vamos a ver la Ciudad de México y eso sería a mi juicio una de las explicaciones más del del modo de funcionamiento de lo que está haciendo a mi juicio Alejandro Moreno presidente del PRI me queda muy claro que el tablero no solamente las fichas se van a mover sino a lo mejor también el tablero es correcto porque ahorita estamos jugando en un tablero normal sí ajedrez pero no sé si al rato este cambie por uno de ajedrez con chinas así es o al rato cambie uno de monópolis así es lo visualizas perfectamente no sabemos no solo que cambien el tablero digo las fichas sino el propio tablero y las propias reglas del juego los que están en definición en estos momentos pero hay que ser optimistas y si si tú y yo tenemos razón el protagonismo de la ciudadanía es el único que puede garantizar el buen derrotero de este proceso tengo parece ser que se congeló la imagen del senador vamos a esperar unos segundos con el ánimo de que se restablezca debo de informarles mi querida audiencia de que estamos ya próximos a terminar la entrevista entonces voy a dar solamente unos unos segundos con el objeto de ver si podemos restablecer la imagen y el audio de nuestro entrevistado pero creo que creo que ya se dijo lo que tenía que decirse y además yo quiero agradecer por este conducto a mi querido amigo Gustavo Madero sus comentarios sus ideas su visión porque nos ha enriquecido mucho les agradezco mucho también a ustedes mi querida audiencia y pues como siempre seguimos en contacto muchas gracias gracias